Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82 TV Canal 7, Argentina Televisor a color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde casa de gobierno. Seguidamente la lectura del comunicado del Estado Mayor Conjunto número 96. El Estado Mayor Conjunto comunica que el 26 de mayo de 1982 se realizaron en el área Malvinas las siguientes acciones. Del enemigo, una fragata atacó la zona de Puerto Argentino, abandonando el sector a máxima velocidad al recibir fuego de tierra. Dos fragatas atacaron la zona de Bahía Fox sin producir daños. De las propias tropas, aviones de la Fuerza Aérea Argentina efectuaron bombardeo en picada en proximidades de Puerto San Carlos sin tener evaluación de daños producidos. No se han producido pérdidas propias durante la operación. Se reitera la lectura del comunicado del Estado Mayor Conjunto número 96. El Estado Mayor Conjunto comunica que el día 26 de mayo de 1982 se realizaron en el área Malvinas las siguientes acciones. Del enemigo, una fragata atacó la zona de Puerto Argentino, abandonando el sector a máxima velocidad al recibir fuego de tierra. Dos fragatas atacaron la zona de Bahía Fox sin producir daños. Segundo, de las propias tropas, aviones de la Fuerza Aérea Argentina efectuaron bombardeo en picada en proximidades de Puerto San Carlos sin tener evaluación de daños producidos. No se han producido pérdidas propias durante la operación. Directamente desde la Casa de Gobierno ha transmitido LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82 TV Canal 7, Argentina Televisora Color y todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión, las que a partir de este momento continúan con sus respectivos programas.